Tenemos que llevar una estrategia de promoción de nuevas industrias, 3D, diseño industrial. Hay que recuperar la obra pública a través del impulso de planes que el gobierno de Canarias lidere en consenso con todos los cabildos transparentemente y que se reciba las cantidades justas y que no haya islas que crezcan frente a otras por cuestiones partidarias. Hay que potenciar los programas de licitación de proyectos internacionales a través de la Cámara de Comercio y a través de los cabildos. Hay que apostar claramente por las energías renovables, que caminemos a un 50% de las mismas, impulsar la creación de números de rutas de comercialización turística, impulsar un programa de renovación de la planta hotelera. Tenemos que hacerlo impulsando distintos paquetes de medidas que vayan orientados a que vengan profesionales a aportar su conocimiento a nuestra tierra. Hay que hacer que Canarias sea destino adecuado para esos profesionales. Implementaremos con empresas del sector el que seamos justamente ese destino atractivo. Actividades logísticas, de transporte de los puertos, impulso a la coordinación entre las administraciones para generar instrumentos positivos aduaneros en nuestra tierra. Y tenemos también que promover nuestras islas con todas las herramientas. Una que es fundamental, lógicamente, es la zona especial Canarias. Para eso hay que incrementar 5 puntos porcentuales con respecto al año presente, 5 puntos porcentuales el presupuesto destinado a los servicios públicos fundamentales. Plan estratégico con las islas, estudio de análisis de los beneficios, revisión de la tributación directa, el impuesto de la renta de las personas físicas, el impuesto de sucesiones y donaciones. Los que más tienen, más paguen progresivamente para que quienes más necesiten, más reciban. Y esto significará que también caminemos para que, aunque hace pocos meses hemos aprobado el nuevo REF, ya demos los pasos para el nuevo periodo 2030, 2023, perdón, 2030. Y junto a ello, nuestra tierra, nuestras ocho islas, su fragmentación, su peculiaridad, su relación entre ellas, su desarrollo sostenible con aquello que genera economía, sin arriesgar, sin boicotear en el futuro, sin impedir que crezcamos las futuras generaciones en una Canarias armoniosa. Por eso hablamos de turismo sostenible. El turismo es el principal recurso y, por cierto, ayer mismo veíamos estudios que salían a la luz pública donde se detecta una disminución de lo que es este ingreso fundamental. El primer acuerdo que llevamos es que debe haber justamente un acuerdo entre sindicatos, patronal, liderado por el gobierno de Canarias para que las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores del sector sean justamente remunerados. Lo lideraremos desde Canarias. Un plan estratégico de la implantación del autoconsumo energético. Que impulsemos la ley canaria de coordinación de servicios de extinción y salvamento marítimo. Y sí, que utilicemos las leyes que desarrolla nuestro territorio de manera sostenible. Hay que revisar la ley del suelo. Ni genera economía ni preserva nuestro territorio. Y hay que hacerlo con las premisas fundamentales de que se puede conjugar el tener materias que sean ley y desarrollen la inversión económica con la preservación de nuestro territorio. Y no puede ganar una cosa sobre la otra. Programas de tratamiento para paliar la desertización que tenemos en nuestra tierra. Esto lo tenemos que hacer también teniendo en cuenta la conectividad de las islas. El problema que tenemos de nuestros espacios menguados que exigen apuestas importantes. Y entre ellas no será el gobierno socialista el que dé la espalda a lo que son sus compromisos. Nosotros ejecutaremos las obras del convenio de carreteras. Estamos en mayo. Se firmó el 23 de diciembre. 1.200 millones para nueva obra. A día de hoy, ¿qué obra ha empezado en Canarias? Tenemos un convenio de partidas económicas y sin embargo nada se ejecuta. Haremos que haya un fomento del transporte guiado en las zonas más pobladas de las islas. Que tengamos un plan estratégico de transporte para Canarias. Que sí, que hagamos un, como se está haciendo en las palmas de Gran Canaria, un apoyo indudable al transporte guiado, al transporte colectivo, al transporte solidario. Desde la formación a la valiente apuesta por ello. Tenemos que hacer deducciones fiscales para el transporte aeromarítimo, como se ha defendido por el gobierno de España en los últimos meses. Es un programa de acción en los principales puertos de nuestra tierra porque son motores económicos fundamentales para generar economía. Un plan canario de movilidad sostenible. Apoyo a la modernización del sector del taxi, de la VTC. Y también impulso al servicio canario de acción a la competencia. El objetivo es Canarias. Cambiar Canarias. Es el primero de nuestros compromisos. Eso consiste en que tengamos claro que debemos impulsar el autogobierno. Que el estatuto de autonomía y que esto sea una región que tenga sus poderes designados y delegados, es un avance que no podemos nosotros ni siquiera negociar. Está logrado desde hace muchísimos años. Tenemos que respetar esos principios básicos de lo que somos. Un archipiélago atlántico que es una región ultraperiférica de la Unión Europea. Y hay que seguir desarrollando de manera armoniosa en todas las islas, en las ocho, lo que hemos logrado. El estatuto de autonomía de Canarias, recientemente aprobado. Fue el PSOE el que lo impulsó desde el gobierno de Canarias. Fue el PSOE el que lo terminó aprobando en el Congreso y en el Senado. Y con él, también del mismo modo, el régimen económico y fiscal que se ha consolidado a través de 25 años de revisiones y mejoras. Por eso, hoy aquí el Partido Socialista de Canarias se compromete con la ciudadanía del archipiélago en promover las medidas y políticas necesarias para mantener esos principios que caracterizan a nuestro archipiélago. Y para hacer realidad todos los principios sociales incluidos en nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias. Por eso, impulsaremos una colaboración estrecha con la Administración General del Estado, quien sea, en este caso ahora, el Partido Socialista Obrero Español. Buscando consenso desde la firmeza, pero siempre desde la lealtad institucional. Porque el Estatuto de Autonomía de Canarias y recientemente REF son los dos logros más importantes que se han logrado en las últimas décadas. Que nació por el empuje del Partido Socialista. Que fueron otros quienes lo hicieron fracasar porque pusieron por delante el no querer una reforma electoral que también está contenido en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y que termino diciendo que es un documento, un instrumento de obligación dual. El Gobierno de España tiene que cumplir claramente el Estatuto de Autonomía de Canarias como el Gobierno de Canarias tiene que cumplir sus competencias en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Y eso, que no lo ha hecho el actual Gobierno de Canarias, es lo que haremos nosotros a partir del 26 de mayo. Cumplir con nuestras competencias en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se exige que haya partidas para la pobreza. Y no se han puesto, las pondremos nosotros. En el que se exige que haya partidas para el transporte de los estudiantes, no se ha hecho y lo haremos nosotros. Y así, con muchísimos apartados de ese Estatuto de Autonomía de Canarias. Comino mi presentación diciendo que esto no es un programa electoral. Estoy convencido que será un programa de Gobierno. A partir del 26 de mayo será nuestro programa de Gobierno. Gracias.